¿Qué tal, queridos? Qué gusto saludarles. Un abrazo virtual del Pastor Quillono para todos ustedes con mucho cariño. La fe es como una pequeña semilla que debemos ir cultivando día tras día, de tal manera que esa pequeña semilla se convierte en un poderoso árbol. La Biblia nos dice a través claramente de las palabras de Jesús, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y Juan explica, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Es decir, la fe es tan débil, pero que se va cultivando en oración, estudio de la Biblia, en experiencias con Dios, que se va fortaleciendo. Este es un fenómeno extraordinario. La voluntad de Dios llega a ser tu voluntad y la voluntad tuya llega a ser la voluntad de Dios. Y como la voluntad de Dios es omnipotente, todo es posible para el que cree en Dios. Esta noche vamos a platicar con un admirable matrimonio, que por experiencia en las buenas y en las malas, en la adversidad y también en las alegrías, ha visto la fidelidad de Dios acompañándole en todo momento. Es el Dios de lo imposible, nuestro Padre amoroso, el fiel y abnegado carácter que tiene, nos hace sentir contentos, felices, seguros en la vida. Es el Dios al cual nosotros invocamos. Quédate con nosotros para escuchar el testimonio que hará que juntos podamos glorificar a ese Dios de lo imposible. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad se pone a disposición, se entrega en los brazos del Todopoderoso a través de la oración. Por eso, bien claro, Pablo dijo, por nada estéis angustiados, mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Esta noche vamos a platicar con Alejandro García y Sonia Garza. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Estamos contentos de estar aquí. Gracias. Cuéntenos algo de ustedes para que nos familiaricemos todos los que estamos allá detrás de la cámara. Sí, bueno, somos Sonia y Alejandro. Tenemos dos hijas, Sonia Alejandra y Adriana Lisset. Sonia Alejandra, ella es odontóloga, está trabajando aquí en Monterrey. Y Adriana Lisset está terminando ya su último semestre de Ingeniería en Tecnologías de Información. Siguiendo el papá. Siguiendo la carrera de Ingeniería que por ahí estuvimos nosotros también tomando, cursando. Llegamos aquí, inicialmente llegué yo, soltero, en el año del 1989, por allá en febrero. Ya van a ser 34 años que llegamos aquí a la universidad. Va rápido el tiempo. Sí, y ya después nos casamos en el 91 y ya me traje a Sonia, con quien hemos estado sirviendo a Dios, trabajando en diferentes partes. Sonia estuvo trabajando un tiempo en Apia, cuando Apia tenía aquí sus oficinas. Y nosotros, Asociación Publicadora Interamericana. Asociación Publicadora Interamericana. Y su servidor, estamos ahorita en la dirección de sistemas. Cuando llegamos, llegamos como programador a la dirección de sistemas. Que en aquel entonces se llamaba Centro de Cómputo. Y después cambiamos el nombre a dirección de sistemas. Y también en la Facultad de Ingeniería. Estuvimos trabajando como docente en la facultad, como coordinador de carrera y ahora también como director de facultad. Y Sonia me acompaña, verdad, ella es mi asistente. Trabajamos juntos, tenemos la oportunidad, la bendición de trabajar juntos y compartir, verdad, esta posibilidad de servir. Amén. Donde nos encontramos. Ambos crecieron en un hogar cristiano. Bueno, allí aprendieron a orar. Cuéntanos algo de esas experiencias que han tenido cuando eran pequeños. Como aprendieron de la fe y fueron cultivándola. La fe llega a ser fuerte cuando se cultiva día tras día, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, yo soy de un hogar adventista de nacimiento, tercera generación, mis abuelos, mis padres. Y yo nací dentro de la iglesia. Aprendimos a orar desde pequeñitos. Desde que nace uno, los enseñan a orar, a juntar las manitas. Pero conforme va pasando el tiempo, va uno aprendiendo. Yo tengo una imagen muy grabada y es la imagen de mi abuelo, de mi abuelito, del pastor Gilberto Corona. Cuando él despertaba muy temprano, en su costumbre, él era una persona muy metódico, muy devoto, muy apegado a las cosas de Dios. Y él se levantaba a las cuatro de la mañana. Y yo era de las personas que dormía temprano y pues muy temprano despertaba. Pero me decían, tienes que estar calladita, no puedes hacer mucho ruido, porque los demás están descansando. Pero yo nada más veía que mi abuelito bajaba las escaleras y yo bajaba las escaleras junto con él. Y la imagen que yo tenía de él era hincado, orando. Entonces, a veces me hincaba yo cerca de él, ahora, pero sus oraciones eran largas. Entonces, me cansaba y me enderezaba y no había algo más que hacer. Pero esa imagen de mi abuelo orando quedó muy grabada en mi mente. Después, mi madre también, ¿verdad? Sus oraciones constantes por nosotros, sus hijos. Eso fue quedado grabado en nuestras mentes. Así que el hábito de orar, pues es algo que uno va aprendiendo. Nadie te enseña a orar, porque la oración va del alma. Lo que uno siente, lo que uno expresa, la necesidad que uno tiene. Aprende uno a orar, pero en la práctica, la experiencia, eso es lo más bonito. Empiezas a captar cómo Dios te responde, de qué manera te responde. Empiezas a conocerte a ti misma más. Exactamente. Porque tienes ese diálogo con Dios. Empieza uno a dialogar con Dios. Exactamente. Y eso es lo más bonito. Es lo más hermoso, porque empieza a revelarse el Dios. Cuando empieza uno a recibir respuestas a las oraciones. A veces no son las respuestas que uno quisiera. Así es. Pero sin embargo, te das cuenta en el camino que al final de cuentas es lo mejor. Es lo mejor. Y entonces tu fe va afianzándose, afianzando. Aunque no entendamos todo lo que nos pasa. Porque estamos muy limitados. Alguien ha dicho que donde llega la razón, ahí empieza la fe. Así es. Porque la fe traspasa, trasciende más allá de la razón y la lógica. Así es. Así es. En el caso de Alejandro, ¿dónde aprendiste a orar? Sí. Bueno, nosotros llegamos a la iglesia adventista cuando yo tenía aproximadamente nueve años. Ocho años, nueve años. Así es que las primeras incursiones en el tema de religión, de conocimiento de Dios, fue en las primeras etapas de la vida, como siempre. Por supuesto que mis padres nos inculcaron principios religiosos. Nos inculcaron el asistir a la iglesia. En aquel entonces, la iglesia católica que asistimos. Ahí aprendimos, por supuesto, a conocer a un Dios de todo. Desde ahí lo conocimos. Desde ahí aprendimos lo que es la Biblia también. La disciplina de la Biblia. La disciplina también, por supuesto, de rezar, que se le llama rezar. Que después, conforme vamos creciendo, vamos evolucionando. Ya entramos en la iglesia. Entendemos que la oración es más dinámica, es más personal. Y así fuimos como fuimos creciendo y aprendiendo en la fe. Así es que sí traemos ese camino recorrido también de la iglesia católica. Y quisiera aprovechar y mandar un saludo a todos nuestros hermanos que nos observan, que nos miran, que pertenecen a la fe católica, a la cual todos tenemos a un mismo Dios. Todos tenemos una misma palabra y un mismo Salvador. Así es. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Entonces, es precisamente gracias a esa intercesión de Cristo que la oración llega hasta el trono de la gracia de Dios. Así es. Siendo pecadores. Ajá. Cristo murió por nosotros. Y si Dios nos ha dado lo más precioso del cielo, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Así que esa es la confianza que tenemos para llegarnos hasta el trono de la gracia de Dios y poder tomar fuerza en momentos de necesidad. Y la oración, entonces, conforme va, digamos, desarrollándose esa experiencia, ¿ha llegado a ser diferente ahora? ¿Hay algún cambio en la oración? ¿Podrían platicarnos algunas anécdotas que ilustren ese cambio? Claro. Definitivamente que conforme va uno creciendo, uno va ejercitando la fe, empieza uno a utilizar los mecanismos que el Señor nos da. Ahora, si lo comparáramos con la tecnología moderna, un celular con el cual podemos comunicarnos y movernos y hablar a quien querramos, pues la oración es una tecnología, es un mecanismo, es un método que el Señor nos permitió para acercarnos a Él, para que nosotros entendamos que está Él cerca, al alcance de una palabra, porque Él siempre está cerca, Él nunca se retira, Él nunca, no es de que lo perdamos o que se nos... No, Él siempre está, a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Y Él nos da la oración para que expresemos, ¿verdad? En voz audible o en voz callada, ¿verdad? En un lugar especial como nos enseñó nuestro Señor Jesús. O en pensamiento, ¿verdad? O en pensamiento. A veces hasta ni siquiera por medio del lenguaje de la palabra, sino con gemidos indecibles, el Espíritu Santo sabe lo que está tratando, tratamos de decirle en oración. A veces el dolor es tan grande que solo lloramos, lloramos y nos inclinamos delante de Dios y Él conoce nuestro padecimiento, ¿verdad? Qué poderosa es la oración. Exactamente, el Dios de la oración que nos da esa virtud, ese poder y esa misericordia de a pesar de nuestra condición, ¿verdad? De seres humanos caídos, pecadores, Él está dispuesto a escucharnos de manera constante. Tiene su voz, tiene su oído, ¿verdad? Como decía el salmista, está a tu oído siempre a la expectativa, atento a escuchar mi voz y mi palabra. Y eso, pues, a través, ¿verdad?, de los años es como se va ejercitando, uno va cayendo en cuenta, te vas dando forma de cómo el Señor va a contestar. Vamos aprendiendo, ah, mira, esto quiso decir el Señor, esto, mira, acá está en la Biblia, esto, oh, qué maravilla. Algo así, vamos a ir descubriendo, analizando, examinando y nos vamos dando cuenta de errores que hemos cometido y así vamos creciendo, ¿verdad? Lo importante es ir creciendo en la fe y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dentro de las anécdotas en las cuales ejercitamos nuestra fe, puedo recordar y compartir, por supuesto, en aquellos años de adolescencia, ya hace un ratito, en los cuales el Señor, a través de esa constante llamado que el Señor nos hace a todos, Dios logró impactar mi corazón, yo recuerdo, con un sermón, un sermón en la iglesia donde asistíamos, en la iglesia de Vallarta, aquí en la ciudad de Monterrey. Tanto me impactó que yo salí con el deseo completo de entregarle mi vida a Dios, a pesar de que ya me había bautizado a los nueve años, me había bautizado, estaba un poquito más grandecito, pero dije, no, Señor, yo te quiero servir, yo quiero entregar mis talentos, yo quiero entregar mi voluntad, yo quiero que Tú me utilices. Lo que has dicho es súper importante porque no basta con seguir de lejos a Dios, aunque te hayas bautizado, muchas veces seguimos de lejos a Dios y a veces hasta lo ignoramos en muchas cosas, pero cuando tú fuiste tocado por esa predicación, tomaste una decisión de acercarte más a Dios. Sí, y en ese entonces yo recuerdo que íbamos ya saliendo de la iglesia en el carro, íbamos por la calle Pino Suárez. ¿Qué edad tendrías más o menos? Yo creo que tendría unos 14 años, 15 años. Adolescente. Adolescente en la preparatoria. Y ahí yo me acuerdo que sentado en el carro me concentré y eleve a Dios esa oración. Bueno, después llega el momento de tomar una decisión con respecto a la carrera que uno le toca estudiar. Muchos tal vez de los que nos escuchan jóvenes están pasando por una situación, ¿verdad?, jovencitos, adolescentes, o están tomando una carrera ahorita en sus vidas. Y a nosotros nos tocó también tomar una decisión en ese sentido. Sí, las clásicas tres decisiones más importantes. Sí, más importantes. Entonces, ahí nos pusimos en manos de Dios y le pedimos al Señor que nos condujera, que nos indicara. Si ya habíamos tomado la decisión de servirle, pues que nos diga en dónde podemos servirle. Inmediatamente, por supuesto, llega a la mente la idea de servir estudiando una carrera de teología, por ejemplo. O sea, esa vez, a los 14 años, tú te entregaste a Dios y como que decidiste seguir la carrera ministerial. Sí, teníamos esa inquietud muy grande, muy fuerte. Y ahí en la preparatoria, estuvimos en la preparatoria aquí de Monterrey, en el Vicente Suárez, Instituto Vicente Suárez. Ahí los maestros, pues mi maestro de Biblia, el maestro Josué, lo recuerdo con mucho cariño, le mandó un fuerte abrazo, él nos invitó, me invitó. Alejandro me dice, tú tienes algo, tú deberías, yo te animo para que tú sigas sirviendo a Dios como teólogo, como estudias tu carrera y seas pastor. Entonces, eso complementó mi sentir, mi idea que yo tenía. Pero no solamente era teología la posibilidad, sino también poder servir a Dios en medicina, por ejemplo. Era otra posibilidad en el área de la medicina. Y yo recuerdo también cuando terminé mis estudios de preparatoria, el maestro que me daba la clase de anatomía, porque llevábamos una prepa médica, él me dijo, Alejandro, te felicito porque el examen que pasaste, lo pasé con 70. Dice, pero este es el examen de primer año de la carrera de medicina, de la materia de anatomía, yo estaba en prepa. Y eso me motivó también a mí mucho de pensar en, sí, me emocionó, es por qué no medicina, poder servir a Dios también en el área de medicina. Pero en la carrera, en la materia que más cómodo me sentía, era en la materia de matemáticas. Así sin estudiar yo iba y me iba muy bien, me sentía muy a gusto con las matemáticas. Así es que, pues estaba que si, en ese entonces estaba el boom de la computación, estamos por allá del año del 88, 89, el boom de las computadoras, empezaban los programas y lo que significaba la computación. Y eso me atraía mucho también, la ingeniería en computación. Así es que, pues, ¿qué estudiar? Nos vamos para ingeniería, nos vamos para medicina, nos vamos para teología. El corazón me decía, teología. Y así es que elevamos una oración a nuestro Dios. Fue una oración que yo siento que trascendió. Lo he compartido, por supuesto, con mi esposa. Cómo hicimos esa, elevamos esa oración. Y, pues, al compartir con mi papá, mi mamá, pues, pidiéndoles ayuda. Mi papá, él es psicólogo. Y luego, luego me dijo, no, vamos a hacer un test para que tú tengas esa posibilidad de saber qué es lo, para lo cual, qué talento tienes, que a dónde más te ubicas. Y él me llevó, me acuerdo todavía, fuimos a la Universidad de Nuevo León, en Ancalentos, ahí en Monterrey. Entonces, ahí en la universidad, ¿fue donde te aplicaron el test? Sí, fuimos hasta allá. Y ahí hicimos una oración, ¿verdad?, antes de comenzar, confiando en que pusimos ahí en manos de Dios, ¿verdad?, lo que surgiera del examen, confiando. Y ahí es donde empieza también la fe a ejercitarse, junto con la oración, porque se requería de fe para que la respuesta, en realidad, fuera una respuesta que proviene de Dios. Y algo directo, porque tú le dijiste, Señor, que el resultado pueda ser tu voluntad, en cierta manera. Exactamente. A final de cuentas, tal vez, yo soy muy práctico y el Señor sabe que así soy, y yo trato de encontrar respuestas de alguna forma, incluso en esa edad. Y el Señor así nos entiende y nos manda mensajes. Y así terminamos la prueba. Finalmente pasó un tiempo, no fue inmediato. Regresé y me dijeron, bueno, usted tiene habilidades, porque me habían preguntado en cuáles eran las carreras que me interesaban. Yo le dije, estas son las tres carreras, ¿no? Teología, Medicina, Ingeniería. Me dijeron, bueno, dependiendo, de acuerdo a lo que usted respondió, la carrera que más en el área de la lógica tiene más alto, ¿verdad? Porque eso fue lo que me dijeron. Así es que yo le recomendaría que estudie Ingeniería, me dijo el licenciado, el psicólogo en aquel entorno. Después, dice, en segundo lugar puede estudiar Teología, o en tercer lugar ya Medicina. Pero lo que más son las ciencias exactas, las matemáticas. Así es que yo salí bien relajado de ahí y dije, bueno, pues esto es lo que Dios quiere. Y empezamos a hacer todo el trámite, ¿verdad? Lo que se requería para estudiar una carrera de Ingeniería. Nos inscribimos, pasó un semestre, y en el segundo semestre sucede algo también interesante en la vida, en nuestra vida, porque no me empezó a ir tan bien como yo creía que me debía de ir. Me di cuenta que las matemáticas eran de verdad de otro grado, de otro nivel, no es lo mismo. No al mismo nivel de la prepa. No al mismo nivel de la preparatoria. Tenías que vivir de las matemáticas, ¿no? Sí, es lo que yo me estaba acostumbrando, que era así sencillo, tenía que dedicarle más tiempo. Resolver. Y dije, no, yo me equivoqué. Dije, a lo mejor yo no entendí bien o algo pasó. Porque en ese entonces estábamos sirviendo en la iglesia, servíamos, nunca dejamos de hacerlo, con los conquistadores, en la sociedad de jóvenes, en la escuela sabática juvenil que tenía la iglesia, ¿verdad?, en aquellos años. Yo me sentía contentísimo dejar la verdad la escuela por un lado y el fin de semana dedicado a la iglesia. Así como nos conocimos con Sonia en aquellos años, sirviendo a Dios en la iglesia. Todavía no nos hacíamos novios, eso es otra historia más adelante. Pero dije, no, pues algo me está pasando. ¿Y algo sucedió? En ese entonces la Unión Mexicana del Norte, que estaba recién formándose en aquellos años. La Unión Mexicana del Norte de los Adventistas. De los Adventistas del séptimo día. Organizó un evento para jóvenes que le llamaron, ay, se me olvidó cómo se llamó, pero bueno, era un evento para que reunía a todos los jóvenes de las iglesias. Eran delegados, las iglesias tenían que nombrar a un delegado y nos iban a reunir en una ciudad para darnos instrucción. La ciudad era Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Y dice, yo quiero ir, yo quiero ir. A pesar de que era otro el joven al que nombraron, yo le dije a mi papá, yo, mándame, le digo, yo quiero ir. Mi papá siempre dispuesto a apoyarme, mi mamá también siempre dispuesto a apoyarnos en todo. Ellos dijeron, está bien, tú ves. Nosotros vamos a cubrir todos los gastos. Yo estuve ahí encantado. Porque había instrucciones desde la mañana, ¿verdad? Era una semana completa. Era un congreso. Era un congreso, sí. Estuvo el pastor Leito, estuvo el pastor Flores, Jairo Flores, que era el director de jóvenes en aquel entonces. Estuvieron personal de aquí de la universidad, maestros de la universidad, entre los cuales recuerdo al pastor Jaime Cruz. Daban instrucciones, nos daban instrucciones de homilética, de preparar sermones, de en la tarde nos íbamos a hacer obra misionera. Y tú encantado. Encantado. Como pez en el agua. Como que el llamado al ministerio y demás volvía a resurgir. Volvía a resurgir. Yo ya estaba en segundo semestre de ingeniería. Ingeniería. Y en aquel entonces dije, no, pues ya vamos a cambiar de carrera. Pero nuevamente en ese esquema pusimos en manos de Dios. Qué maravilloso. Me encanta escuchar esto. Porque a pesar de que en tu, digámoslo así, en tu razonamiento, tú veías que teología era la carrera. Entonces tú, digámoslo así, pusiste en las manos de Dios este pensamiento. No te apresuraste, no confiaste en ti mismo, sino que lo dejaste en las manos de Dios. Y eso es crucial para el éxito en la vida, pienso yo. Yo tenía, pues todo el sábado, ¿verdad? Ese asunto en el corazón, en la mente. Y el sábado en la noche, yo recuerdo igual una escena muy clara en mi mente. Dije al Señor, le coloqué, le abrí mi corazón a Dios y le dije, esto es lo que yo quisiera hacer. Pero tú, sea tu voluntad, por sobre cualquier otra cosa. Y tú indícame, le dije. Y la prueba ahora era con quien yo me encuentre. La persona que yo encuentre en el camino. Le voy a preguntar, de todas estas personalidades. ¿Qué me recomienda hacer? Es decir, que me fui, ¿verdad? Caminando, la cancha de fútbol, ahí estaban todos jugando. Yo traí esto, este asunto en mi corazón. Y con quien me encontré fue con el pastor Jairo, perdón, Jaime Cruz. El pastor Jaime Cruz. Años después me lo encontré y le pregunté del evento. Y es curioso porque él me dijo que no se acordaba. Pero ahí para mí era crucial. Yo le expresé, ¿verdad? La situación, le planteé lo que estaba pasando, lo que sentía en mi corazón. Esperando, ¿verdad? Que él me dijera, por supuesto, me dijera, hijo, vente a estudiar. Estoy en la Universidad de Montemorel. Porque él era docente de la Universidad. Iba de parte de la Universidad de Montemorel. Vente a estudiar teología en la universidad. Esperamos, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí, has conocido esto. Pero yo siento que el Señor le iluminó definitivamente. Eso fue lo que pedimos y eso fue lo que entendimos. El pastor lo que me dijo, hijo, la iglesia no solamente necesita pastores. También necesita especialistas en otras áreas. Y en la ingeniería, me dijo, hace falta ingenieros para la iglesia. Amén. Y entonces me quedé así, ¿no? O sea, yo iba con la idea de que me dijera que para teología. Pero nuevamente el Señor, a través de su siervo, me da la indicación de que tengo que seguir la carrera de ingeniería. Así es que, bueno, pues, si eso es, con toda la confianza que habíamos colocado en Dios en ese momento, regresamos, ¿verdad? Eso es lo que tú quieres, Señor. Regresamos. Y si es lo que tú quieres, me vas a ayudar a sacar la carrera. Terminamos segundo semestre. Bien, gracias a Dios. Terminamos el tercer año. Segundo año, tercer año. Terminamos la carrera, ¿verdad? Y por la gracia de nuestro Dios. Qué maravilloso. Queridos, es que realmente son tres las decisiones más importantes que todo ser humano debe tomar. Tomaste la decisión de consagrarte a Dios, de entregarte a Dios. La decisión de la carrera. Y Dios te fue guiando. Y la decisión de buscar al complemento ideal, la compañera de tu vida, tu media naranja, como dirijeran por acá, ¿verdad? Sí, sí. Y Dios te ha ido guiando de una manera maravillosa. Y todo, puedo adjudicarle esto a la humildad de reconocer que necesitabas ayuda de Dios. Porque en este mundo donde se exalta demasiado el poder humano, pues no necesitamos de Dios, de la dirección de Dios. Y por lo tanto, Dios queda ignorado. A pesar de que Él está, como tú dices, allí cerca de nosotros. Sí. Él probablemente llora por las decisiones tan nefastas que tomamos en la vida. Cuando está solamente de creer y orar en el nombre de Jesucristo. Qué maravilloso. Por eso, en este programa oramos por todos ustedes. Envíen sus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla, a fin de que podamos todos reunirnos y orar por ustedes. Oremos los unos por los otros, formando una comunidad maravillosa, sin acepción de personas, ni de estatus, ni de religión. Podamos unirnos todos en oración al Dios vivo, al Padre eterno y Príncipe de paz. De tal manera que podamos, al orar los unos por los otros, ser canales de bendición y a llegar a tomar decisiones acertadas en la vida. Como tú tomaste. Porque Dios te ha dado una vida profesional exitosa. Sí. Fíjate que después de que terminamos la carrera, ya nos habíamos hecho novios. Fue otra decisión importante que tomamos también, lo pusimos en manos de Dios, para que el Señor nos indicara quién era la persona. Ya nos conocíamos, trabajábamos juntos, como dijimos ahorita, en la iglesia. Así es que, pues, así fue como también empezamos una relación de noviazgo en aquel entonces. Todavía no nos casábamos, terminé la carrera. Y empezamos, como cualquier joven, ¿verdad?, ahí que termina su carrera en la ciudad de Monterrey, en la universidad de ahí de Monterrey, pues, a empezar a buscar trabajo en Monterrey. Entonces, empezamos a entregar currículums por aquí y por allá. Estábamos en el proceso de entrevistas. Varias de las empresas nos estaban entrevistando. Y yo sentí que era lo natural, ¿no?, que hacia dónde íbamos a terminar trabajando en una empresa ahí en Monterrey. Hasta que nos llegó una llamada telefónica de la Universidad de Montemorelos, invitándonos a venir a trabajar aquí al Señor. Y entonces, cuando recibo esa llamada y me dan la invitación de servir a Dios aquí, fue cuando recordé aquellas, aquella promesa que habíamos hecho, aquellos eventos, eventos que habían pasado algunos años atrás. Y entonces dije, pues, no puedo, no puedo decir que no. Es así como el Señor nos había estado conduciendo. En el momento preciso que terminamos la carrera, en ese momento, fue que llegó la invitación. Y así fue como llegamos hasta acá. Sabiendo, ¿verdad?, que, pues, el Señor conduce nuestra vida, colocándonos en sus manos y, pues, a donde Él nos indicará. ¡Qué maravilloso! No cabe duda, Dios va hilando nuestra vida de una manera extraordinaria. Cuando reflexionamos de cómo Dios nos ha conducido en el pasado, no tenemos la menor duda de que la vida futura está asegurada en las manos de Dios y de nadie más. Porque el futuro nadie lo conoce. Solamente Dios sabe lo que nos conviene. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y Él conoce nuestro corazón. Y hay veces que tenemos que pasar momentos difíciles en la vida. Ustedes tuvieron que pasar por momentos un poco difíciles en la vida en estos últimos años. Cuéntenos algo de cómo Dios los ha conducido aún en el valle de sombra de muerte. Él ha estado allí acompañándoles. No los ha dejado ni los ha desamparado. Él es fiel, cumple sus promesas. Sí, gracias. Con respecto a los últimos acontecimientos, los últimos eventos por los cuales hemos pasado, pues una de las situaciones más complicadas que vivimos fue en la época en la que comenzamos el tema este de la epidemia. La pandemia. La pandemia. Pues nuestro, mi suegro, papá de Sonia, se nos pone malito. Se nos enferma. A finales de año. Fue por allá del, no. Primero. Fue en diciembre del 20. Noviembre. Noviembre. 27 de noviembre del 20. Mi papá le da un infarto intestinal y va al hospital y lo tienen que operar. En la primer cirugía nos dicen que no hay nada que hacer, que en el lapso de 48 horas sus órganos iban a ir cada vez deteriorándose hasta colapsar y que habían abierto, su intestino estaba necrosado y no había nada más que hacer. Esa fue una noticia muy tremenda, no la esperábamos así, sí, estábamos conscientes que estaba grave, papá había padecido por eso toda su vida, problemas con su estómago, su intestino, pero el que nos dijeran, él no se quería operar, lo animamos a operar. Alex estuvo con él, este, cuando decide operarse, le digo, todo va a estar bien, papito, y cuando sale de cirugía y nos dicen eso, pues es un golpe muy fuerte, ¿no? Sí, más adelante después nos enteramos que además del problema del infarto intestinal también tenía un cáncer, que en ese momento no nos enteramos. No nos enteramos, sí lo pusieron en el expediente, pero no nos enteramos, eso fue allá en Monterrey. Y así es que, pues nuevamente, el camino, el recorrido, la oración, pues no sabíamos qué podíamos hacer. No podíamos hacer nada. Eran 48 horas, muy difíciles, a los cuales se esperaba, ¿verdad?, que en algún momento mi suegro falleciera. Y pues estar ahí, pues cómo le dices, ¿no?, cómo lo trabajas, cómo lo manejas. Él no lo sabía. No le dijimos. No. Decidimos no decirle, bueno, decidí yo en ese momento no decirle, decir que le echara ganas, que todo iba a estar bien. Nos pusimos en oración como familia, pedimos un milagro, milagro, y el Señor nos lo concedió. ¿Cómo fue eso? Cuénteme. El Señor concedió ese milagro. Al pasar 48 horas, regresó la doctora que lo había operado. Estaba Sonia con él en la noche y nos habló Sonia en la madrugada. A mí está la doctora que lo operó y dice que al ver los signos de mi abuelito que están bien, pues nos ofrece volverlo a operar. No hay nada más que hacer. A ver qué es lo que está pasando, por qué sus signos vitales están bien. Es algo en lo cual ellos no entendían, o sea, los médicos no lo entendían, porque ya el dictamen estaba dado. Y ellos no entendían que estaba mejorando, estaba normal, estaba algo que... Él hasta pedía de comer. Sí, él pedía de comer, él tenía ánimo, él estaba contento, él decía que cuándo nos íbamos a salir, en qué momento. Porque estaba el COVID en lo más fuerte y no había vacunas en esa... Sí, y entonces pues lo... Oramos. Lo vuelven a intervenir. Sí, oramos en casa nosotros y le dijimos a Sonia, diles que lo operen. Todo en manos de Dios. Cuando lo vuelven a operar y sale de cirugía, nos dice la doctora, ¿ustedes creen en Dios? Claro que sí, le digo, y en sus manos estamos. Ahí ha estado siempre mi papá en manos de Dios. Dice, porque esos intestinos necrosados... Que yo vi. Que yo vi y que no había nada que hacer, ahora están rosita, funcionando. Amén. Solamente 90 centímetros están necrosados, fue lo que cortamos, unimos y de aquí en adelante, Si ustedes creen en un Dios, pues pídanle para que él pueda salir adelante. ¡Wow! Esa fue una oración contestada. ¡Completamente! Literalmente ahí lo pudimos ver. Yo siempre decía, bueno, pasa uno por tantas circunstancias, ¿no? Con lo de la pandemia, para mí fue algo muy difícil. Mis papás en Monterrey, personas mayores con problemas de salud, diabetes, hipertensión, y todo eso del COVID lo ponía uno en mucha angustia de que se fueran a contagiar. Dejamos de verlos como frecuentábamos hacerlo, con el temor de que se fueran a contagiar ellos. Entonces, todo esto pasa de una manera que dice uno, ahora estamos en el hospital, nos puede dar COVID, pero estamos en manos de Dios, ¿no? Y así fue. Lo operan a papá, no tardamos ni una semana después de la segunda cirugía, y nos dan de alta, porque la situación del COVID estaba muy fuerte. Nos vamos a casa, pero yo ya me sentía enferma en el hospital. Yo ya me sentía muy mal. Yo me tomaba mis pastillas antes de irme al hospital para que no marcara temperatura y me dejaran estar con mi papá. Pero cuando llegamos a casa, Sony se siente mal. Va y se hace la prueba COVID. Le dicen que dio positivo COVID. Me habla, me dice, di positivo COVID, mamá. Hazte la prueba tú. Me hago la prueba, doy positivo COVID. Y le hacemos la prueba a mi papá, porque él también ya tenía dos. O sea, después de dos cirugías, le da COVID a mi papá también. Y pues nos dio a todos. Sí. A Alex, a Adrianita, ellos acá en Montemorelos. En casa, a mi mamá y a mi hermano no les da COVID. A ellos no les da COVID. Y yo me aíslo con mi papá en una recámara a atenderlo. Gracias a Dios, nos atendieron en casa. Compañero de preparatoria, ahora médico, nos atendió del COVID en casa. Así que nos aislamos, mi papá y yo, en un cuarto. Estuvo mi papá con tanque, no tanque, era un concentrador de oxígeno. Le hicieron radiografías. Sus pulmones se dañaron con el COVID. Uno quedó a un 25% y otro a un 50%. Estuvimos como si estuvíamos en terapia intensiva con él. En casa. En casa, en casa. No queríamos regresar al hospital después de lo que ya habíamos vivido en el hospital y con el COVID. Gracias a Dios, él puso los medios para que pudiéramos salir adelante de la enfermedad. Ustedes vieron la mano de Dios durante esta enfermedad de su padre y la operación que tuvo en el COVID que les dio a ustedes, todos. Todos. Entonces, ¿cómo resultó todo? ¿Cómo fue que ustedes pudieron salir? ¿Y qué pasó? Pues, el Señor nos permitió tener a mi suegro dos años más. Amén. Después de que ya... Que habían dicho dos días. Dos días. La ciencia dijo, como dijiste hace ratito, ¿no? La ciencia dijo dos días, pero después que termina la ciencia, empieza el terreno de Dios. Es que la última palabra, perdón, la última palabra la tiene Dios. Así es. Y aunque nosotros descansemos, Dios seguirá teniendo la última palabra. Así es. Y Él puede levantar a los muertos. Amén. El que cree en Él, tiene la vida aunque esté muerto. Resucitará en el día grande. Gracias. Y esa es nuestra gran esperanza. Volveremos a reunirnos todos. Así es. Mientras tanto, los que estamos vivos, debemos afianzar nuestra fe en oración. Debemos vivir como si hoy pudiéramos ya estar a punto de esperar a Jesucristo, ¿no? Debemos estar preparados en la fe. Mediante la oración, el estudio de la Biblia, la testificación, como lo hacen ustedes aquí en el programa, testifican para gloria y honra de Dios. Esto es maravilloso. Y su padre, Sonia, ya descansa. Él aceptó a Cristo como salvador personal. Sí, papito. Pues Él conoció la iglesia desde joven. Conoció a mi mamá. Se hizo adventista. Se casaron y todo. Papito, lo ungieron después de pasar toda esta semana. Las cirugías lo ungieron porque sabíamos que su vida estaba muy delicada. Después de esa cirugía de intestino nos decían que las probabilidades de vida no eran muchas. Sin embargo, Él se fue recuperando. Yo me acuerdo que cuando yo trabajé en Apia, hay un libro que se llama El abrazo de Dios. Cuando hicimos ese libro en Apia, yo decía, yo quisiera sentir el abrazo de Dios. Era algo que yo anhelaba. Y Él me lo dio. En estos dos años, lo he sentido constante a nuestro lado. Primero con mi papá. Papito se recuperó, empezó a salir. Ya venía aquí a Montemorelos. Y bueno, volvió a recaer. Con el problema de diarreas tenía él. Finalmente nos dijeron que era cáncer. Tenía cáncer en hígado. Tenía cáncer en la región pélvica. Y tenía cáncer de piel también. Ya era un problema de metástasis. ¿Y qué cuando nos detectaron el cáncer? Pues los médicos nos dijeron que no tenía caso en su condición débil después de dos cirugías. Someterlo a tratamientos de quimioterapias. O a una cirugía que iba a ser muy riesgosa. Que pues si preferíamos tenerlo en casa. Nos iban a dar cuidados paliativos. Nunca le dijimos a mi papá la palabra cáncer. Estamos conscientes de que él lo sabía. Porque él estaba enfermo. Él no se sentía al 100% bien. Sin embargo, él siempre fue una persona reservada. Trató siempre hasta el último momento de no expresar dolor. Dolor hacia nosotros, ¿verdad? Aunque sabíamos que probablemente sí los tenía porque su rostro lo denotaba. Pero nunca, siempre le dijimos, papi, ¿te duele? No, no me duele nada. Y Dios lo sostuvo hasta el último momento. Le pedíamos a Dios que no sufriera dolores fuertes. Que no, si él nos permitía que descansara durmiendo. Y no lo concedió. Durmiendo. Papito quedó dormido. Gracias a Dios. Sin sufrimiento. Sin sufrimiento. Pero en ese lapso tuvimos otra prueba. Otro evento, otra prueba. Otro evento. El enemigo, ¿verdad? El enemigo que nunca cesará de atacar a los hijos de Dios. Pues nosotros nos enfermamos. Fue hace algunos meses atrás. Me enfermo. Un dolor en el abdomen. Vamos a consultar. Empezamos con fiebre. En julio. Sí, fue por allá de julio. En agosto. En agosto, pues esa fiebre nos cedía. Y la única que nos dicen los médicos aquí, ¿verdad? En el hospital, nuestro hospital aquí en La Carlota, nos dicen la única es operación. Así es que fuimos intervenidos. Una operación no fue suficiente. Realmente fue necesaria una segunda operación para limpiar bien aquello que teníamos. Era un absceso que teníamos en el vientre, que era lo que nos estaba causando el dolor y la fiebre que había que limpiar. Lamentablemente, ese absceso había causado un daño también en los intestinos por fuera. Y en la segunda operación, cuando entra el cirujano a atenderlo, pues se encuentra aquellos intestinos, dicen, adheridos. Adheridos. Como un espagueti apelmazado, ¿no? Apelmazado. Y empieza la complicación seria porque aquellos intestinos, al moverlos, se rompen. Empieza a haber fugas del intestino. Y estuvimos en una situación bastante complicada. Delicados. Delicados. Fue casi un mes que estuvimos después internados. Y es ahí, en ese momento, cuando también uno siente la dificultad, ¿verdad? Siente la cercanía de nuestro Dios. Porque uno no puede acudir a nadie más, sino solamente al Dios que todo lo puede. Al Dios a quien hemos conocido y a quien recurrimos en oración. Y recordamos, ¿verdad? Recordamos, en aquel entonces, recordamos el evento de Jonás. Fue algo que venía a mi mente mientras estás ahí recostado, ¿no? En aquella cama de hospital. En el día, supimos, ¿verdad? Nos enteramos y agradecemos a toda la iglesia que estuvo orando por nosotros. Estuvo muy al pendiente, ¿verdad? Toda la comunidad aquí de la universidad. Sí, aquí en la pura hermandad. Todas las guerreras de la oración. Exactamente. Sí, nos enterábamos. Agradecemos mucho. Llegaban y nos platicaban. Veíamos en los programas, en la iglesia orando por nosotros. Eso nos fortalecía. Sentíamos, ¿verdad? El cariño, el abrazo de Dios. El abrazo de Dios. A través de todo. Exactamente. Sí, ahí aprendimos eso. Ahí aprendimos que Dios nos abraza también a través de sus hijos. Porque ahí los compañeros de trabajo que llegaban y nos llevaban de comer y estaban al pendiente. El día pasábamos tranquilos, se nos iba rápido, pero en la noche. Largas noches. La noche era una noche en la cual la mente siempre divaga. ¿A dónde vamos? ¿Qué pasará? ¿Dónde terminaremos? ¿Será esto lo último? Y recordamos el evento de Jonás cuando está dentro del pez. Llega el pez aquel, Jonás, pues terco de la vida, que andaba queriendo huir de Dios, pero Dios no lo dejaba. Y Dios envió un gran pez, dice el versículo 1 del capítulo 2. Entonces, oró Jonás a Dios y le dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y esto es una promesa maravillosa para nosotros, nos mantuvo porque Dios siempre está escuchando a sus hijos que están dispuestos a hablarle, a aclamarle a él y él responde nuestras oraciones. Y el Señor nos levantó. Y te vemos muy bien. Cambia un poco el estilo de vida y demás, pero gloria a Dios por los milagros que ha hecho. El Señor te respondió de una manera maravillosa. Así es. Y damos gracias a Dios por tantos milagros que recibimos de Dios. Queridos, realmente debemos ponernos a pensar seriamente en invocar constantemente al Señor de lo más profundo del corazón. Es tiempo de buscar a Dios como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas. Así debemos clamar a Dios y decir como David, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y cuando me presentaré delante de él, todos los días de tu vida puedes hacerlo. Ahora mismo puedes ir en oración a Dios y derramar tus lágrimas o tus alegrías delante de él. Así que mientras escuchamos una melodía, envíen sus pedidos y sus agradecimientos a los medios que pasan en pantalla. Y recuerden ustedes que vamos a orar por esas peticiones, esos agradecimientos. Hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración y otros grupos que se reúnen para poder orar por ellas. Pero también pedimos, invitamos a todos ustedes que se unan, que anoten los nombres y los pedidos de oración y que nos acompañen orando por esas peticiones. De esa manera nos conformamos en canales de bendición. Y la promesa de que la tierra será inundada con su gloria será cumplido a través del poder de la oración. Así que escuchemos esta hermosa melodía que nos llevará hasta el trono de la gracia de Dios. ¡Gracias! 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 los pedidos de oración que ustedes han enviado al programa por todos los agradecimientos que han pasado en pantalla nos vamos a unir para que juntos podamos orar por estas peticiones y agradecimientos así que inclinen su rostro donde quiera que estés, voy a pedirle a Sonia tenga la bondad de acompañarnos en oración Oremos Padre nuestro que estás en los cielos santificado y glorificado sea tu santo nombre, te agradecemos Señor, tu infinito amor que manifiestas para cada uno de nosotros a cada momento, gracias Señor porque hemos podido sentir tu compañía a nuestro lado en el transcurso de nuestra vida gracias Señor porque podemos sentir que tú diriges cada paso que damos al igual queremos pedir Señor que tú nos sigas dirigiendo en lo que viene por delante cada una de las personas que elevamos súplicas hacia ti Señor las ponemos en tus manos para que conforme a tu voluntad y conforme a tu gracia sabemos que es lo mejor para cada uno de nosotros podamos Señor sentir tu dirección tu compañía y tu abrazo en cada una de las situaciones por las que pasamos pedimos por los enfermos Señor pedimos por las personas que están pasando por situaciones de dificultad problemas económicos problemas Señor familiares problemas probablemente legales no sabemos Señor cuál es la razón específica de cada una de ellas pero traemos ante ti cada una de estas peticiones Señor y pedimos que conforme a tu voluntad y conforme a tu gracia sean respondidas nuestras plegarias ayúdanos Señor a tomarnos fuerte de tu mano a nunca separarnos de tu lado y de tu presencia que nuestras acciones nuestros pensamientos puedan siempre ser dirigidos y sancionados por ti agradecemos Señor todo el amor que tú tienes para cada uno de nosotros para cada uno de tus hijos Señor gracias por abrazarnos y darnos la confianza Señor de que tomados de tu mano podremos salir adelante que sea Señor siempre nuestra luz que dirija nuestro camino nuestras pisadas y que podamos honrar y glorificar tu nombre con nuestras acciones nuestros pensamientos y nuestras palabras acompáñanos Señor siempre permite oh Padre que tu Santo Espíritu se manifieste en nuestras vidas para honra y gloria de tu nombre Señor al iniciar este año en este mes de enero queremos Señor pedir nuevamente tu conducción para todo el año que cursaremos Señor que tu Santo Espíritu guíe nuestros pasos que guíe esta institución pedimos una bendición especial por el Pastor Quillono gracias Señor por el servicio que Él ha prestado para ti para tu obra y que tú lo sigas conduciendo y guiando en cada una de las etapas de su vida lo dejamos en tus manos divinas y pedimos Señor tu conducción en nuestras vidas a cada momento todo esto Señor lo pedimos y lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén 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 Sonia muchas gracias por esta linda oración por tu testimonio que tus lágrimas puedan dar regar la semilla de la fe en muchas personas que escuchan y ven este programa Amén igual Alejandro gracias por venir y dar tu testimonio a todos ustedes tienen una promesa que ya mencionaste en Jonás 2.2 y vamos a invitar a todos para que puedan acceder a esta promesa de Jonás 2.2 y puedan de esa manera fortalecer su fe en oración ¿cómo dice la promesa? Dice y dijo Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste Amén que seguridad queridos que seguridad tenemos en Dios estamos en medio de un gran conflicto pero en medio de ese gran conflicto tenemos la virtud de la oración puedes hacer uso de la fe y crecer esa relación personal con Dios a través de la oración por eso te deseo lo mejor durante esta semana que vamos a pasar para que tú puedas cultivar ese don precioso de la fe a través de la oración yo me despido con la bendición que solo Dios sabe darte que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes Amén tú Amén 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 Gracias.